Gracias por estar con nosotros nuevamente, esto es Zozobrita Music Radio, el mejor contenido hecho en República Dominicana para el mundo. Toca entrevista, pero entrevista de la buena. Uno de nosotros, fundador desde cuando estábamos allá en la radio 24-7, siempre iba y nos hacía la visita a grata compañía, a grata visita nos hace en estos momentos. Entrevista exclusiva con El Experimento. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que los tigres, Zozobrita? El Experimento en la casa. Tenía muchos experimentos que no te veía personal, hermano. Sí, 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 en los bultos, estábamos un poco retirados de lo que eran las redes, resolviendo un par de vainas personales, pero estamos al 100 ya. Sí, te vi que habían como, hace algunos meses, como algunos problemas familiares, con enfermedades. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está la familia? No, gracias a Dios, la persona que estaba a punto de fallecer, Dios le dio otra oportunidad. ¿Verdad? Qué bueno. Qué bueno. Que mi papá, estamos ready, estamos al 100, estamos positivos para empezar de nuevo donde nosotros estábamos. Me alegro de eso, me alegro de eso. El Experimento trabajando duro, uno de los tigres que catapultó mucho nuevo talento con muchos proyectos que hizo. ¿Qué está trabajando? ¿Qué se está preparando el Experimento para este año para su público? Bueno, ahora mismito, en mayo, sale lo que un álbum internacional, con un artista internacional. Sí. Sale lo que un álbum que estamos trabajando. Hay seis composiciones de nosotros, donde sale un disco con Divino y ese artista, que me voy a dar el nombre. Y de nosotros tiramos lo que estamos empezando a calentar los motores, tiramos lo que un disco que se llama Que Mareo, que está corriendo bacano. ¿Me entiendes? Ya hay un artista, tú sabes cómo están los tigres ahora con los remis. Y ya me tiró un artista. ¿Ya te tiraron para ese remis, el tema que Mareo? Sí, no, tú sabes cómo yo le doy a los temas. Entonces yo, coño, si el loco se pone, pero estamos activos para el remis con ese disco, con ese tigre y estamos trabajando. Estamos empezando a... Vimos que hubo un capé al doble allá de SPM, donde participaron los artistas, te vimos metiendo manos. Vemos que tú, independientemente de tu nombre y tu pegada, sigue dando y poniéndose el granito de arena para que los muchachos también, vía tuya, puedan llegar a otros puntos musicalmente hablando. Sí, claro, allá hay un movimiento bacanísimo, claro, hay un movimiento bacanísimo. Y ahora también se están abriendo la puerta. Hay personas que se están incentivando, motivados por ustedes mismos, hacer medios, hacer cabina, ¿me entiendes? Y haciendo podcast y haciendo eso, y allá hay un movimiento bacanísimo, gracias a Dios, no, Bulto. Qué bueno que está creciendo el movimiento de los podcast en toda parte del país, porque queremos que estén en muchos lados. Vamos, hermano, de una vez contigo, experimento, ¿qué es lo que te pasa con énfasis? Que te vi retándolo por un fake to fake, que tú dijiste, te reto a un fake to fake, para que lo hagamos de frente tú y yo. ¿Qué fue lo que pasó? Mira lo que pasa, oye, lo que yo me curo con estos tigres, por eso es que yo digo que el tiempo hoy dio perfecto, mira. Yo tuve una guerra con Mandrake, y quizá no la tuvimos en el momento indicado, porque estaban en los tiempos de Lápiz Mosa, cuando estaban en guerra. Sí, sí, sí. Tú sabes que nadie, cuando Lápiz le da la gana, nadie puede, tú sabes. Entonces, los jurados de dicha guerra eran el mismo equipo de trabajo de él, y yo, pero así nunca van a decir que yo lo desgrané. Entonces, aproveché ahora, y lo hicimos fake to fake, en esta alma, y ahí entonces pudimos demostrar. Y ahora el mismo equipo de trabajo de él, como ya son contrarios, ahora dicen que yo le metí el bing bing. Pero entonces, como énfasis aprovechó, y dije que metí una cagarita en el capelbow que ellos hicieron, curándose, yo le íbamos a hacer lo fake to fake, para que él vea que el conejo lo violó yo. ¿Qué tú crees que tiene superioridad el experimento, que quizá en estos momentos no la tenga énfasis? Oh, que yo me actualizo a los tiempos, él está en la misma loquera de andar en cuero, de tirar pata en show, y la misma vaina soleta, y eso pasó, ya la gente no está en eso, ¿me entiendes? Yo vengo haciendo raduro desde esos tiempos, y ahora mismo tuve un fake to fake con una persona, y quedé sádicamente por encima, ¿me entiendes? Y entonces, yo le dije, yo sí tengo la condición de pagar ya con él y con cualquiera. ¿Me entiendes? Wow, sin censura a mí. Experimento, tú, tú no crees que tú te estás precipitando, porque énfasis no es un cachorro. Eso mismo me dijeron de Mandrake, y tenla blandino. ¿Te lo comiste con yuca? Con cebollita. Mi esquina, qué bobo. O sea, que tú estás asegurando que Mandrake no te da la talla, tiene una guerra lirical. No, ahora mismo ni a mí ni a nadie, no Mandrake no, no, Mandrake no. ¿Y fue tan mal que tú lo dejaste? ¿Y qué es lo que pasa con esta Mandrake? ¿Qué es lo que pasa? Eso tiene 200 bien tendencias, por eso mismo. ¿Por qué? Esperando ya que el servidor le tire el último lente. No, 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 me experimento. Yo creo que tú no puedes hablar así de Mandrake, porque tú sabes que Mandrake es uno de los liricitas más duros que tiene este país, realmente. No, él es bueno, él es bueno, Mandrake es bueno. Es bueno, es loco, es bueno. Es lo mismo. ¿Tú no has visto pilas de bailas que están pasando ya de alguien y bailas? Sí. Y juidero, ya entonces ahora que la gente está entendiendo que hay cosas que son superiores a la humanidad y yo me creo eso porque yo lo soy, ¿me entiendes? Yo le puedo dar con lo que ellos me dan y con más. O sea, que tú sientes que tú no eres de este planeta. Claro, yo entro a las aguas de ellos y ellos no pueden entrar a la mesa. Ok, mira, viendo eso y sabiendo de que tú te consideras por encima de muchos de ellos, ¿cuál tú crees que podría dar la talla en una posible guerra? Que no sea énfasis, vamos a olvidarnos de énfasis y al mismo Mandrake, que tú digas a mí, yo creo que con ese una chipiada sería heavy. Lo que son los mejores en su área, por ejemplo, en su línea, Wilmel es el mejor en su área. Sí. Químico es el mejor en su área. Roche es el mejor en su área. ¿Me entiendes? Ellos me van a dar en su área, yo voy a quedar como el mejor en la mía y yo en la de ellos no vamos a dar duro. Pero ya Mandrake tiene que evolucionar, eso no está allá. Yo soy un maestro, ya eso no está, es actualizarse. Sí, pero tú, o sea, tú dirías, bueno, ahora mismo una guerra yo... Una guerra dura con Wilmel se da dura, pero a mi hermano eso no va a pasar. Químico tampoco va a pasar por el respeto que le tengo, pero Wilmel y Químico creo que pueden darme una guerra sádica. Bien. Bueno, mira, tú has demostrado experimentos que tú eres duro en rap, tú también has tirado par de dembow, pero tú no has pensado como en arriesgarte en otro género, una salsita, una bachata. No, porque así con aquella... No, porque así con aquella... ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡Espérate! Tú tenías que dejar de capo. ¿Cómo? ¿Di que salsa, di que bachata, esta vaina? Espérate, un artista tiene que demostrar su versatilidad. Pero, de verdad no está dura la pregunta. Claro. Este está pensando en la 4-2. Esa pregunta fue más pañada. Nosotros estamos elaborando un álbum, como te dije, con un artista internacional que ese álbum es súper variado. Ahí le hicimos lo que una champeta, le hicimos lo que un trap, le hicimos Dembow de aquí de la mata, y hay un par de vainas duras donde uno demuestra que es lo que es con el lápiz. ¿Me entiendes? Pero está dura la pregunta. Mira, ¿qué tanta puerta te abrió esa colaboración que hiciste con Farruko en un momento determinado? Yo creo que, verdad, déjame aprovechar estos medios para darle gracias a Farruko por más que música. Nosotros ya tenemos como una relación de amigos, ¿me entiendes? Por no ser nadie que dé padre a hijo. Pero me ha aportado mucho, ya que, o sea, mi papá no tenía seguro, muchacho, y yo lo tenía en la Plaza de la Salud 40 días, y yo tenía que buscar como 9 millones de pesos. ¡El diacho! Y Farruko se portó como un sádico, ¿me entiendes? Yo tenía un par de pesos, pero había comprado una guagua como de 2 millones en el sudíta, y estaba de granero el de guandule. Y el loco, gracias a Dios, se portó sicario y bregó de gander. Por eso el viejo está ahí. Primero Dios y después por eso. Ah, pero bien, para que tú veas, que eso es bueno, que le dé gracias públicamente, porque pocos altitas en eso realmente. No, no, es que es el que la atiende a la piel. ¿Han venido otras colaboraciones internacionales por vía de haber colaborado con Farruko? Sí, yo tengo un disco por ahí donde sale Pitbull, tengo un disco con Kendo Caponi, muchacho que da miedo. ¡Uy, bestia! ¡Miego, va! Ese disco con Kendo. ¿Eso viene para el álbum? Y no, lo de Kendo lo voy a tirar como solista, ¿me entiendo? Estoy esperando la valijita que va a entrar del álbum, para nosotros ya ponernos con la raya que teníamos cuando los tiempos de Vaina Bobote, Mis Romos, Portulenguito, porque tú sabes que el movimiento cambió, están entrando muchos nuevos, vainas virales. Nosotros no somos virales, nosotros somos altitas, desde establecido bacano y trabajando, ¿me entiendes? Entonces eso tiene un costo, eso tiene un manejo bacano, eso tiene un equipo de trabajo sicario. ¿Y no has tenido alguna distribución para tu álbum y eso? Escuché como una valijita, o sea, tú vas a recibir un par de pesos callados y no quieres decirle nada a uno. No, hay negociaciones duras, ¿me entiendes? Y también Farro como está haciendo un par de diligencias duras, para nosotros también afincarles la piel a un par de artitas de pa' ese lado también duras, de magnitudes sicarias. Y viene mucho negocio, viene mucha cosa de... Ya que esa música, no hay música mala, ¿me entiendes? Pero la música de mayor calidad, aquí esa música ya le están dando más prioridad a Baina Dembo, Baina U, pero si hay un público fuera que le guste esa música, ya hay artistas que pueden interpretarla y darle el nivel que merece esa música. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es pasando esos codiguitos y ellos nos pasan la valijita. Ah, pero eso, eso está bien. Esperimento, mira, una pregunta. Y perdón que quizá te haga esta pregunta porque no sé la relación que tiene usted con este artista que te voy a mencionar a continuación. Vaquero. Tú sabes que Vaquero recientemente tiene una bachatica que realmente está bonita y está sonando bien, que por eso te hice la pregunta ahorita. Sí, sí. O sea que yo creo que... Lo primero que tiene que preguntarle, como yo te vi en... Oye, aprende, aprende del maestro. Sí. Como te vi colaborando en el Baina del Capeldo, ¿ya ustedes arreglaron su diferencia? Es que lo mío fue como un reclamo que yo le hice a él, como por ejemplo, yo estoy pasando por algo familiar y estaba medio chilling en la música y hay talento de allá que ya están cogiendo un sonidito allá y me dicen, ¿qué es lo que? Pero lo que tú le reclamaste a Vaquero, vamos a fuego. Y yo, espérate, que estoy pasando por un bobo. Cuando yo me ponga, yo lo arrastro a todo y yo agarro y monto 11... A mí no me duele la cabeza montar 11 carajitos en un disco. Como lo hicimos nosotros. Hicimos un proyecto con Vaquero, ¿me entiendes? Y agarramos y montamos un par de chamaquitos de allá duro que era un subredor que se llamaba. Abahito, mi hermano Carti, tiene el movimiento San Pedro Aprendísimo, mi hermano. Y nosotros agarramos y para cualquier chamaquito es un sueño grabar con un pilar como Vaquero, ¿me entiendes? Y agarramos esa oportunidad y montamos un par de chamaquitos duros y eso a ellos lo cantan hasta en los paris de todo y les sirve de... ¿Cómo está el respeto de Vaquero allá en su pueblo con los altistas de la nueva que van subiendo? La realidad. No, yo el tacto, él es la cara, yo soy la columna vertebral y mi hermano... Porque cuando tú ibas subiendo había unos chipeos contigo con Wilmer, como que la vaina no iba bien. Entonces, sería bueno saber qué está pasando con los nuevos si Vaquero por lo menos se ha manejado en ese formato con los altistas que van subiendo. Sí, sí, sí. En ese caso, yo dejé a mi hermano allá en San Pedro haciendo los proyectos que yo hacía antes porque yo estaba en San Pedro, ahora es mi hermano que lo hace. Incluso él está apoyando súper, súper al hermano mío. Se le ha montado un par de proyectos y ha colaborado también con varios talentos de allá, ¿me entiendes? Y no tengo nada negativo que decir del maestro, él está todo. Qué bueno. El reclamo llegó. El reclamo llegó. Pero si te invita para la bachatica, ayudando a él tú. Pero tú te has hablado y yo tengo el verso. Te estoy diciendo que esa bachatica cae un verso duro, cae un verso duro del experimento. Atención Vaquero. Está duro y muy creativo así, está muy dura. Está duro y está creativa. Tú sabes que estuve mirando recientemente, así como los artistas están incursionando en otro ritmo, el líder del género, por así decirlo, le hizo un llamado a todos ustedes que también graben merengue. ¿Te montarías en un merengue? Yo grabo hasta tango, yo soy artista, y más yo soy compositor, yo no puedo limitarme, yo grabo de todo, ¿me entiendes? Pero entendiendo de que hay ritmo, que quizás a veces hay gente que lo quieren hacer muy de la mata y suenan obsoletos, méclenlo con la vaina que está, para que le den un flow, mira que chulo, son ese merenguito con esa partecita de dembow, esa mezclita que hicieron. Porque por ejemplo, si va a poner lo hizo y otros artistas, mira Manuel Turizo recientemente lanzó un merenguito, ahora mismo con un DJ internacional, entonces, ¿por qué el urbano de aquí no mete mano con vaina así también? Mira que duro se vio Fernandito Millalona con los tigres, si eso lo hubieran hecho un par de años atrás, el merengue fue otra vaina, ¿me entiendes? Pero tú sabes, ahora ellos quieren hacerlo y las puertas siguen abiertas y el abrazo y el amor para que ellos se liquiden con los urbano. O sea, que hubo un cotice en un tiempo de parte de los merengueres con los urbanos. no había artistas, ser artistas, no como ahora, de que cualquier gente es artista, tú el que pega dos barritas crees que es artista, antes tú tenías que ser un compositor duro para que digan fulano, yo tengo un hijo artista, ahora tú vas a echar gasolina y el bombero es artista, tú vas a comprar un guineo o el que vende guineo es artista y es un problema que no está mal porque para estar atracando y delinquiendo es mejor que usted entienda si usted tiene talento. Pero lo mucho cansa. Es bobo, es bobo, es bobo. Tu opinión referente a este movimiento nuevo, este ritmo que está surgiendo. Demasiado duro, Soso, e incluso por ese aquí de esa gente fue que ya yo me decidí y dije no, yo tengo que darle para la capital porque yo no me puedo quedar aquí, hay bobo, hay unos menores ahora que andan durísimos. ¿Ya tú estás radicado aquí? Sí, ya yo vivo aquí. Oh, santo Dios, por fin. Se lo dije hace como tres años. Dale para acá. Estamos aquí ya, ¿me entiende? Hay un movimiento sádico en la 4-2 que está dado al pecado, ¿me entiende? Sí. Gracias a la gente de Chón y esos tigres cuando uno llega le dan un trato a uno bacanísimo. O sea que ya tú te has tirado a tirarte tu show por ahí. Claro, yo he hecho un par de vidrio por ahí, ya yo tengo material para dar corriente como yo sé, ya yo tengo material por ahí duro y hay un par de fiturín picante por ahí también. ¿Con los chamaquitos nuevos? Sí. ¿Tú tienes? ¿Tienes par ahí? Sí, lo que estamos esperando la valijita, como te dije, el bollet, para nosotros ponernos al nivel que es, la vaina que es, porque no voy a adivinar, Soso. Pero tú eres uno de los pocos que está trabajando a ese nivel, haciendo producciones, valijitas, que es lo mismo que el presupuesto de diquera, tú eres el único que tiene ese tipo de contacto, ese tipo de cosas. Ya que me retiré un poco de los medios y eso, pero tú sabes que el arte uno lo tiene como quieras la muñeca y tenía varios contactos ahí y dije, bueno, ya que no voy a estar en la cámara y en la puerta, por lo menos me mantengo vigente aquí, ¿me entiendes? Y son unas canciones que yo sé que van a ver par de palos mundiales ahí, que como quiero lo importante es que la familia coma arroz. Mira, a propósito de que tú mencionaste la 4-2, tú sabes que se mencionó que el gobierno que iba a intervenir a 42, como que iban a hacerlo un destino turístico, tú ves bien eso, tú crees que se dé eso en algún momento. Puede ser, pero eso es lo que deja dicho es que la gente está empezando a ver la 4-2 capotillo de otra manera, porque tú sabes que el capotillo era un cuco, ¿me entiendes? Y ya la gente de si estaba anoche en capotillo, hasta se sienten como orgullosos de que estaban en capotillo, ¿me entiendes? Y si ellos entienden que es por el bienestar y para que la juventud de ahí mismo se limpie y crea par de empleo mucho más bacano en el área, eso está súper bacano. Sí, porque realmente nuestro amigo y hermano de metal está haciendo un excelente proyecto, de hecho, para la gente que quizás o buscan en YouTube o han tenido la oportunidad de ir a Colombia, hay algo que se llama como una trece allá que tiene mucho graffiti y muchas cosas y hay una zona de allá que en el capotillo se está dando ese proyecto donde hay una como una especie de área donde están pues poniéndole los graffiti y ese tipo de cosas que eso lo hace ver más colorido y encima de todo es más atractivo para los artistas cuando piensan grabar allá. Claro, ¿no? Y cada vez que uno frena tú ves pilas de americanos que pagan pasajes y que pillan a la 4-2 y que atentía saco de americanos y saco de vainas hay un bobo para allá abajo feo saco de gente de otro lado. O sea, a esos niveles está la vuelta. El primer momento voy con una pregunta boca a pie. Bueno. Sin mencionarte a ti porque yo sé que tú vas a decir no, yo sacándote a ti yo quiero que tú me digas ¿cuál es el rapero más letal de la actualidad en República Dominicana? Coño, ¿qué? ¿Cómo se pregunta? ¿Y esa pregunta? Sacándote a ti tú puedes decir no, fulano. Es que cada uno hay varios pero cada uno es el mejor en su área. Yo te puedo decir bueno, en la tiradera de tal forma Wilmer en la tiradera hablando de vainas raras químicos en la vaina hablándote de aliens y de planetas y parafraseo y vainas el alien yo y fulano y así cada quien tiene su área duro pero hay varios ¿me entiendes? Un psicólogo es durísimo también ¿y por qué no mencionas a la API ahí? No, porque ellos son jerarcas ellos son gente que están ya tirados para atrás estoy hablando de chamaquitos que andan guerreando y forzando y esa gente están ready esa gente están ready yo tenía que preguntar y esa gente son los padres patios del rap viene algo nuevo contigo con la API Consciente se está cocinando algo porque ustedes han colaborado y todo ya claro y somos como quien dice el mismo gremio no duro lo que hay mucho respecto para papalapi y en cualquier rato la gente puede pero de eso vienen muchas sorpresas en mi carrera dura también quiero aprovechar este medio para decirle al hijo suyo que usted empezó apoyando ¿me entiende? al guaguaguá que estoy en un disco ahí veo que hay un titubeo como para que el loco lo saquen hermanito yo estoy trabajando y yo como y tengo familia el verso mío el más sicario de ahí no pongan ese huevo para meter gente de la de ustedes o sea que te quieren sacar del tema hay un radurísimo donde llegar que yo fui el primero que vi el potencial del disco me monté después se montó gatillero se montó se montó típico lo han publicado y veo como que hay un titubeo que el disco no ha salido por eso entonces estoy viendo como medio manito cuando tú tuviste el accidente tú dijiste que tuviste una visión que Dios te dijo que me di amor que yo no soy una gente que tiene mal corazón que se yo que no sé si fue porque tú estabas medicado en esos días después de ahí la relación de nosotros no ha sido ni la peor ni la más bacana tú estás por tu lado yo estoy por mi lado ¿me entiende? yo no tengo en contra de ti incluso yo no tengo maldad ni nunca he sonado con hacer una maldad gente tú si me sacan de ese disco de cualquier proyecto donde tú salgas tú le estás haciendo daño a un chamaquito que nunca va a ir a saltarte a ti con una panchada ni anda atrás de los tuyos ni le interesa ni siquiera hacer de tu gremio de Tinguaguaguá ni nada de eso yo soy un guerrero igual que tú que vino de un pueblo tiene papá mamá par de hijos bacanos que dependen de uno y los que ande trabajando yo no ando ni lambiendo ni azarando con gente pero si ya tú me encontraste en un disco yo creo que por el respeto porque tú eres un líder ya y tú eres el artista número uno de aquí que no te va a hacer ni más Rochi ni menos Rochi pero a mí si puede ser una oportunidad ¿me entiendes? yo creo que no te podría doler la cabeza ve al loco ahí déjeme brillar que yo tengo derecho también y a qué tú crees que se debe esa decisión de Rochi de querer sacarte de ahí no yo ni incluso porque cuando nos vemos de todo respeto y todo frío incluso Guardo es mío también y hay par del clan de ellos que son míos también pero son más vainas como qué sé yo segundero tigre opinión de gente porque yo lo he quemado un par de vainas tú sabes como la música claro baila de red pero que hay gente que lo han quemado hay gente que lo han hecho un maldazo sobrita que han querido verlo desaparecido y hasta muerto y él le ató con ellos entonces un chamaquito que tú nunca vas a ver que diablo el experimento me hizo una maldazo porque yo no ando en eso ni soy gente de eso ni me crian con eso ni me interesa nada de eso ¿cuál artista sale en el tema? Tibigún el Fóter Gatillero que quieren sacar Gatillero también a Gatillero 23 también lo quieren sacar del tema y un trote salen piles tigres ahí duro que ese disco está demasiado duro entonces el verso mío es un soso cuando ellos lo hacen me metan o no yo voy a subir el verso para que ustedes vean que el verso más sicario es el mío ahí ¿me entiendes? tienen que dejar que los tigres fluyan ¿y a qué tú crees que se debe que Rochitel quiere sacar ti del tema? claro no sé en verdad porque para lo que hay mucho cariño y respeto ¿me entiendes? pero tú no has gotado los medios de quizás comunicarte no yo hasta le escribí pero tú sabes que el artista número uno es aquí tú sabes que todo el mundo le escribió diario pero ahí está el manejador ahí está Guardo también y no yo lo que quiero que tú entiendas eso manito que yo lo que quiero reintegrarme al movimiento como yo te he aprendido ruling yo lo que estoy trabajando y es una buena oportunidad de yo aprender ¿me entiendes? entonces yo tengo hijo igual que tú tengo familia igual que tú deja que el loco trabaje que el loco nunca te va a hacer una maldad ni ande en eso tampoco yo lo que soy un trabajador y estoy aquí en la capital acostúmbrate si te dio para sacarme de 25 discos me va a sacar de 70 porque yo el loco está aquí en Santo Domingo y yo lo que ando trabajando si la aplique de San Pedro ahora aquí en la capital hay problemas serios yo me quedé así yo me quedé en show con esa noticia así interviene ahí que el loco de nosotros lo va a dejar que lo saquen y que está raro que quieran bajar o sea que él no le hace eso él no necesita nada de eso no solamente eso que en cualquier rap es lo que aporta no pero un rap un rap en que sale el experimento es un verso duro que todo el mundo va a querer escuchar o sea no hay un porqué quiere sacarlo yo no veo y él es refuerzo de ahí que eso no le quita mérito él es la potencia de ahí para que los muchachos aprendan el experimento usted tiene un par de días que lo que fue un papá aprendiste sigue de ahí claro verdad entiende que eso es lo que caracteriza un líder ok luego de que ustedes para ir entendiendo ustedes de luego que ustedes grabaron Bobote ¿qué pasó con ustedes? no después de ahí yo no me acuerdo ah no yo hice un yo ¿qué pasó? ¿pasó algún chispeo o algo? no 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 incluso yo me apoyaron al principio bacano porque de ahí para allá yo pegué un par de discos y él me decía loco no le agarrime que está prendido no le agarrime lo que están haciendo yo ahora ¿qué está haciendo eso? y él no me decía yo creo que por eso que viene más o menos la vaina que yo él me decía no le agarrime me tiraban 20 artistas internacionales los montaba todo venga vamos para la calle ¿me entiendes? y por ahí María se va después yo hice una vaina que predije lo que le pasó a un guito y un par de vainas que han pasado en la alcaldía y lo de la mujer del que se iban todo eso es un disco que se llama Si yo fuera Roche y dije un par de vainas y de ahí por ahí María se va ¿me entiendes? pero que eso es música entretenimiento yo nunca ni te he matado a una familia ni te he faltado el respeto y que decían tú lo que no ¿me entiendes? nada yo lo que soy un artista lo que yo que hago es arte ¿me entiendes? pero cuando tú montaste un guito en Bobote Remy fue porque ellos te dijeron ¿o no? claro fue el mismo normal yo siempre lo dejo que fluya como lo que leo un líder ¿me entiendes? de ahí para allá si él entiende de que yo falto por mi actitud y mi seguridad de que yo no me vendo Pancho que si tú estás al lado mío no es normal yo tengo una decisión también yo tengo palabras tú vas a sentir que tú estás al lado de un tú ¿me entiendes? o sea ¿sientes tú que te querían poner como de guaremate? no, no nunca, nunca ni el intento han hecho porque yo no nunca yo saben porque tú le mides el que a una gente cuando puede estar sentirse por debajo de algo claro y yo le hablo a todo el mundo con respeto y quizá la seguridad mía te entiende de que yo soy un igualado o de que yo huyo lo que soy seguro de mí yo sé quién yo soy y sepan de hoy entonces como yo no le digo a mi papá a mi patrón lo que usted diga eso es sáquese el bim bim para darle dos ellos entienden de nadie que yo soy un fresco o algo pero no esa es la actitud mía ¿entiendes? hay que respetármela porque yo la película que tú te vives yo te la respeto respetamela mía claro hay que respetarte la película pero yo me quedé así en show realmente hay que ver la veracidad de eso pero como dijo Sin Censura tú no has tratado de tener un acercamiento por ejemplo ¿quién fue que te dijo a ti que te quería bajar del tema? me dijo un padre que estaba en el estudio ¿entiendes? para no tirarlo para adelante me dijo oye hay una turbulencia con el disco donde tú sales yo como así montó fulano fulano y fulano mira el verso de fulano mira fulano mira pero qué duro está y qué es lo que dice qué es lo que porque mi verso está más duro que todo es qué es lo que no que hay una turbulencia porque pero yo lo hice de buena fe incluso si fuera a venir el contrario me mataba el coro de currú y se me hizo el acercamiento loco tú puedes montar un verso yo pero claro y tú que lo que con esa gente yo no yo estoy al 100 ¿y el tema de quién es? el tema es de un productor que se llama Lleras La Melodía Lleras La Melodía es muy duro y es mío y yo hice el acercamiento yo no tengo diqueo Sosa con el que me conoce Soso yo lo que ando trabajando yo nunca he tenido un problema personal con ningún artista si lo tuviste conmigo una vez Soso no me quiso un pario un chismas barato tú sabes que yo hago esto es mi diligencia tú lo sabes que yo ando es mi diligencia pero después si él hace pero nada yo lo que quiero dejarle dicho que el que me hace un daño a mí se lo está haciendo un hijo de Dios yo soy un alma de Dios yo no ando haciendo daño yo lo que trabajo es pila el defecto mismo es que yo lo que trabajo es pila y ustedes no necesitan eso para comer ustedes ya están ready eso así experimento ya que tú mencionaste de que te aconsejaban de que no hiciera lo que ellos están haciendo hoy en día ¿cómo tú ves eso? ¿por qué? tú sabes que por ejemplo están Alfa Rochi Bulín fulano cuando un artista subiendo Pan se montan en el tema ¿tu opinión personal sobre eso? mi opinión personal es que todo depende del momento porque en ese momento como la opinión es de Pan que diga no se puede y él es el número uno ahí está bien lo que él diga entonces en otro tiempo ya si se puede y ahora si está bacano porque es el mismo que lo está diciendo y sigue el número uno en ese tiempo todo depende de quién lo diga y cómo lo diga Soso ¿me entiendes? o sea sientes tú como que abusan de los artistas que le hacen de eso no, no, no incluso no eso es bacano ¿me entiendes? lo que quizás hay ciertas cositas que no se han manejado bacanas desde que si tú tato ya tú te me montaste en la vaina uh papá te fuiste de gira tato viste que yo me quedé chongón que lo que es menor esto fue lo que se hizo de la vaina fupa ponte bacano también ¿me entiendes? eso es lo que yo haría ¿me entiendes? a mi entender pero claro que es un aporte de que cualquier artista gigante y de esa magnitud de lo que son ellos se te monte en un disco cualquier chamaquito que hiciera eso ¿te arrepientes tú de no haber montado algunos artistas en algún momento por llevarte ese consejo? no, no, no porque yo siempre hice lo que yo quise yo nunca tuve un patrón ni que me diga qué hacer yo escuchaba a todo el mundo y hacía lo que me convenía y sigo haciéndolo así también experimento tú compones todas definitivamente todas tus canciones incluso ahora le estoy dando más seriedad a la composición porque ya no estoy componiendo para mí yo soy un chamaquito que llegó al estudio y la vibra que llegó es el disco yo pocas canciones la canción más dura mía que tú me menciones yo la hice ahí mismo por eso creo que yo puedo adaptarme a cualquier tiempo porque yo no tengo un chin plantado ni un patrón de rapeada ni un tapa ¿me entiendes? yo te hago unos tonos duros te hago un rapeo raro te hago como tú quieras y es que yo lo hago ahí mismo la vibra que me da la pita yo no tengo de que un flow de que es el flow hasta que él se muera ¿me entiendes? y es una virtud el rapero que no compone no califica como rapero no califica como rapero duro hay un rapero hay un respeto ya eso es uno de que de orgullo de rapero de que no yo quiero lo mío yo pero si tú te vas a nivel de la industria y tú eres un intérprete sicario porque hay un intérprete que si yo te digo fulano no compone tú vas a decir ¿cómo así? muchísimo y son sádicos ¿en algún momento experimento se atrevería a coger una composición de algún nuevo talento de algún tipo que tú consideres que el tema te viene un residente la gente no puede ser así la gente no puede ser así por eso que en el red no se avanza incluso yo yo soy compositor y si estamos en el estudio fluyendo y yo digo una cotorra y tú me dices mierda está dura pero dile así y yo tengo que decir a yo la digo porque normal mucha gente muchos palos que andan por ahí yo estaba en el estudio y he dicho que digan vaina y la dicen y por eso yo he dicho a la compositor no eso no es nada eso es fluir eso es fluir y aportar ideas a ese que lo necesito en ese momento pero en Estados Unidos lo pagan eso méteme ahí tú sabes para que me caigan un 5 yo tuviera un par de 5 un par de 5 ahí tuviera experimento vamos a hablar ya para ir cerrando un poquito de tu álbum el nombre del álbum ¿cómo se va a llamar? mira yo no me sé el nombre del álbum ni tengo tú sabes que los álbum los artistas internacionales le dan un concepto sí me entiendí y eso es tan ese álbum para esas personas como tan reservado y tan especial y me siento bacano por ser parte de eso también que hay como una exclusividad dura porque yo me desespero yo soy muy ruling ¿me entiendes? hay un disco de esos pegados y todos esos tigres sin salir y estoy yo más preso que el diablo pero no he aprendido ¿me entiendes? porque el negocio te va enseñando ¿me entiendes? entonces hay como una exclusividad y una vaina que no puedo tocar pero hay un flow hay una inversión exálica sos y cuando estoy yo por ahí en Miami tú sabes con los tulpenes como un opositorio te iba a mencionar eso ¿qué pasa? ¿cómo va la carrera del McGeeble? que no que no no hemos visto esos avances para poder seguir hay un tipo que se llama Stalin Fortunado que me robó 8 mil dólares y que que la hacía visa ¿qué? un ladrón pero que Stalin por lo menos por lo menos Stalin fue parte de lo que me hicieron mi visado a mí a mí no a mí se me cumplió al pie de la letra ¿cuánto? se me liquidó 8 mil cañones 8 mil dólares 4 mil a mi hermano salen de mi bolsillo por vía de mi manager pero fue de mi cuarto que él se agarró y que no yo no hice negocio contigo usted se me liquidó a mí fue 8 mil tululú ¿cuál era tu manager en ese entonces? Chasing my dream o Carl Design pero como fue la vuelta para ser invitado no te entregan cartas de los premios ni nada de eso no muchachos pero yo estaba en uno afiche por ahí que yo sentí hasta el frío sosó pero yo te estoy diciendo yo te estoy diciendo porque el mismo Stalin el mismo Stalin que era producto vía Ulloa me mandan una invitación de los premios me recuerdo yo y ahí yo nada más tuve que ir y eso fue pum tenga 10 lo que la chas se invirtió a mí me dijeron que era serio por eso yo entregué la valilla ¿me entiendo? yo me veo en uno afiche por ahí yo mierda estaba blanquito en esos afiches yo me sentí allá sosó pero yo nunca yo cálculo pero yo nunca lleno una aplicación ni nada ¿qué yo hago ahí? y le tiro al pan allá pero déjame a mí que a todo el que yo me he llevado y él se ha llevado a un par de gente sí, sí, real sí, real él ha metido manos yo coño porque a mí yo soy el hijo de machepa por eso voy y me encuentro raro que tú me dices tan infortunado que hasta lo que yo tengo conocimiento de eso si él es tuyo dile que no me quiere ir por México y que ese menudo que me haga mi diligencia que te ayude ahí pero tú hablaste con él tú hablaste con él yo no hace el sentimiento porque fue el manager mío que le pagó pero que él quiero que él sepa que todo el dinero que genera mi música fue tú soy yo es de mi cuenta que salen para allá para que tú me llevaras y estoy aquí soso porque en verdad él se molestó contigo porque tú hiciste vaina pública me entiende pero que me quiero ir de aquí soso dile algo ahí a la cámara que yo le voy a mandar este video directico a él sí ya tú cobraste la valijita si te quillaste perdón me entiende que es de varones no me sé mucho ese negocio pero me vi en un afiche y no me fui ni pa' miche quiero cruzar me la diligen y no me quiero ir por no me quiero ir por México tú sabes que es lo que pasa mira si yo no yo voy a hablar con él yo le hago una llamada el día de hoy porque oye que pasa te lo digo por experiencia es tan infortunado lo que yo tengo en conocimiento es un empresario respetado de la ciudad de Nueva York en el área de la comunidad dominicana entonces ellos tienen tiempo haciendo unos premios en asociación con Univision entonces a los altistas y personales de la República Dominicana ellos para conseguirle la visa más fácil cuando ya tienen un repunte que tienen un récord de que esa persona hace eso por ejemplo en este caso tu querida artista ellos te agarran te meten en los próximos eventos que tienen te hacen una carta te la envían y con esa carta más unos papeles y un abogado y un proceso tú vas al consulado de que tú estás nominado esos premios internacionales que pertenecen a Univision y de que tú necesitas un visado para allá y que con esa carta que tú tienes ellos se hacen responsables de ti de que ellos son los que te están invitando a territorio americano para que tú entonces puedas estar allá compartiendo quiero resaltar de nuevo le quiero volver a pedir disculpas loco me quiero ir de aquí a la de Europa devuélveme la valija que yo hago mi Europa hay un par de gente que me quieren llevar porque tengo un que se está volviendo de nuevo viral por ahí pegamos el con secreto por ahí que se llama bim bim bobote dios duró por ahí y tengo un menudito por ahí que tengo que ir a recoger pues yo no sé que raro tú no has ido a Europa loco menudo que me jale para allá no vamos a hablar con el tal infortunado porque ya tú tú estás reconociendo y estás pidiendo disculpas como un varón el mequille fue porque vuelvo y repito manito no sé de ese negocio vi una fechita ahí pasó la fecha después vi otra fechita y no me vi en parte no fui al aeropuerto ni a llevar otra gente entonces no porque eso se lleva eso se lleva a proceso hay personas que en ese proceso se les resuelven rápido como fue mi caso hay personas que se tienen que duran su tiempo tengo varios panas que él se la hizo ahí si porque el tipo un monstruo a nivel de eso pero a mí no sé me quedó mal entonces yo pues tengo que gritar por mí no 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 tranquilo que vamos a hablar con él para solucionar ese caso y más que él es un tigre diplomático también pero ya si no me quiere llevar la valijita que la devuelva yo tengo cualquiera no dice la valijita están circulando los rumores de que van a ser capeal 2 versión hombre han hecho el acercamiento contigo porque tú eres raperos no porque el verso mío tú sabes puntos y aclárate puntos importantes que también van a ser positivos para tu carrera y para tu entorno hermano mío yo quiero que tú ya para cerrar la entrevista mirando a esa cámara me le des un consejo a los jóvenes que están en su casa que van a verte entrevista que quieren una oportunidad que sueñan con una oportunidad de ser alguien en cualquier etapa de la vida y no tienen la oportunidad y producto de no veces la oportunidad tú sabes como que se achicopalan y se tienen echar para atrás pero tú que eres un fajador y viene de la nada que tú tienes que decirle a esos jóvenes yo lo que quiero dejarle dicho a ustedes que el obstáculo se lo pone uno mismo en la mente si usted quiere ir a un estudio a grabar y ese productor no está en eso vaya donde otro y si ese tampoco quiere vayan de otro que va a aparecer uno hay dos millones de productores mira que marca es el celular que te estoy viendo hace rato ¿cuál? el que tú tienes la mano aquí ah este control entonces por lo igual si un productor de video no te quiere hacer los videos ve donde otro y si ninguno quiere en grábate con un teléfono pero no dejes de hacer la diligencia confía en Dios trata de apartarte de la droga si ten droga y si hubo ruling el loco no usa nada si anda ruling por ahí y respeto al que lo hace y al que no lo hace bien pero fí en Dios ayuda a tu mamá ponte positivo y no te detenga dale para allá que tú vas a coronar bueno que bueno mi hermano experimento gracias por visitarnos en esta nueva etapa que estamos nosotros aquí en nuestra cabina gracias a Dios propia que esperamos de aquí sacar varias caminas más que estamos en proceso con eso de verdad que sí y para despedir la entrevista tengo que decirte algo que nunca se te puede olvidar que siempre tienes que tenerlo en la mente grabado que es lo más importante que puede tener un ser humano que Dios te bendiga en grande maldición gracias a ti gracias a ti